Si bien el movimiento y por consiguiente la danza ha sido forma de expresión del ser humano prácticamente desde el inicio de nuestra especie, la danza escénica, la danza pública, ha permanecido en el ámbito de lo ritual, en el mundo de lo sagrado. Esto se puede observar en cualquier civilización o cultura alrededor del mundo. Y por supuesto nuestros pueblos indoamericanos transmitieron ese conocimiento a lo largo del tiempo. El artículo que hoy les traemos nos presenta un breve recorrido histórico sobre la enseñanza de la danza en México. Bienvenidos al 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, un espacio que ha convocado a 16 importantes académicos de diferentes países de América Latina para que nos presenten textos de su autoría sobre los cuales podamos debatir. En el capítulo de hoy, como invitada especial, la maestra mexicana Krista Lledias. Ella es bailarina, coreógrafa, maestra dedicada a la investigación de la danza en México. Realizó sus estudios dancísticos en la Escuela Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. El ballet independiente de México y el ballet teatro del Espacio y Mudra. Cursó estudios en historia y una maestría en estudios mesoamericanos. Ha sido maestra de diferentes instituciones académicas y actualmente es docente en la Escuela Nacional de Danza en el Ingloria Campobello. Asimismo, es directora general de la compañía de danza y teatro Sarambeques y muecas. La maestra Lledias nos presenta su artículo de divinidades aristócratas y republicanos y estará dialogando sobre este texto con el maestro colombiano Cristian Pacheco. Este artículo, así como todos los que componen este foro virtual, los podrán descargar gratuitamente desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co, en donde además encontrarán el foro, un espacio donde pueden escribir y participar activamente de estas conversaciones. Comencemos. Y se levantó el telón. La danza sucedió nuevamente como hace 90 años, 3 siglos, 400 lunas. Sangre joven, nuevas vidas, abrieron sus alas al conocimiento milenario que aún late en la divina esencia de la danza mexicana. Con ellos se levantaron a bailar, quizás sin saberlo, todos los pueblos que sigilosamente aparecen en nuestras pisadas cotidianas. La primera escuela profesional de la danza mexicana cumple 90 años, 3 siglos, 400 lunas de vida. Su esencia aporta los saberes del cuerpo, el destino del espíritu, y es en donde el alma mexicana puede reconocerse, ataviarse, renombrarse. Hay en la danza secretos que se cuentan a veces, historias que se platican cada vez que nos levantamos a bailar. Porque nuestro pasado se pronuncia a la sombra de nuestros cuerpos. No podemos frente a ella disimular la sangre que nos recorre, los espíritus que transitan por nuestra piel y las palabras dichas. En México, quizás como en pocas partes, la danza posee una cierta cualidad ritual, una condición casi religiosa en su realización. Bailar y danzar son palabras que en el universo mexicano contienen el espíritu del alma misma de la cultura. Obra meritoria, privilegio frente a los dioses, la vida misma. En el universo prehispánico, al maestro de la danza lo elige Dios desde el cielo, porque es él quien enseña a las tiñas la oración silenciosa que se hace con el cuerpo. Bajo la mirada de la cosmovisión indígena, danzar se concebía como hacer penitencia, recibimiento como exvoto o promesa, regocijo y placer para alegrarse. Llamamiento y alabanza a sus dioses con cantares de la boca, el corazón y los sentidos del cuerpo, con lo cual le servían. Existían para el aprendizaje de la danza y la música, academias especiales, cuyos maestros, ancianos honorables, enseñaban como hasta ahora los pasos con gran orden y disciplina. Todos los niños a partir de los 12 años debían aprenderla. Sagún menciona la palabra mexcoacali para referirse a esas escuelas, en tanto que Durán reconoce en Xochipilli, al numen de la danza, la primavera, la agricultura y la música. Un esclavo que sabía bailar era pagado según sus disposiciones y sus gracias. Se habla de danzas fastuosas en las que participaban miles de danzantes, que formaban enormes conjuntos y que asombraban por su perfección técnica. Hacia 1523 comienza la enseñanza a niños indígenas de la música europea con fin de cines evangelizadores. En el Hospital Real de San José de los Naturales, que tiempo después albergaría el Coliseo de México, la enseñanza comprendía la lectura, la escritura, el canto llano, el canto de órgano, el canto figurado y la ejecución instrumental, creando un sistema de evangelización a través de la música y el teatro religioso, cuyo propósito era que los indígenas, acostumbrados a la grandeza de sus fiestas religiosas, lo vieran, lo hicieran y actuando en él, comprendieran más fácilmente las verdades de la fe cristiana. En los albores del siglo XIX, el teatro será la principal diversión, la escuela de las buenas costumbres, la educación y la minura, aunque será también testigo de luchas políticas y su cierre anunciará tragedias, epidemias y desgracias nacionales. Nuevas diversiones fueron apareciendo. Los públicos, así como los espectáculos, se diversificaron en formas caprichosas. Se transformaron las modas que llegaban de Europa. Ópera, comedia de magia, bailes de gran aparato, zonecitos del país, maromas, caprichos, cirqueros, zarzuelas, pastorelas, jacalones de títeres, cafés cantantes y tandas que dieron rostro a quienes se miraron en ellos. Tras 11 años de guerra de independencia con la entrada del ejército trigarante, llegará una nueva forma de mirarse y de ver la vida. Danzas y funciones teatrales darán la bienvenida a un nuevo tiempo. Bailes y tertulias ocupaban ahora la vida social. Saber bailar significaba ser portador de un innegable certificado de sociabilidad que simbolizaba la modernidad y la elegancia. Se popularizó la enseñanza de los bailes de salón en academias entre todas las clases sociales. Las familias acomodadas contrataban a maestros para tomar las clases en su domicilio, en tanto que la gente sencilla acudía a las academias. La mayor parte de la música mexicana del siglo XIX que se conserva es en su mayoría música de salón. Constantemente se ponían a la venta colecciones de música con instrucciones para ejecutar contradanzas, lanceros y cuadrillas. Estas se anunciaban a la venta en periódicos y revistas a manera de avisos. Grandes figuras de la danza teatral instruyeron a los jóvenes de sociedad para los grandes bailes que se celebraban en toda la ciudad. Bailes de postino, caceritos, de vecindad, tertulias familiares o bailes de gala tenían lugar diariamente. Aparecieron escuelas en donde se enseñaba a la sociedad el arte de la danza de salón o cuadrillas al último estilo de París. Hacia 1831 el Teatro Nacional contaba con el Conservatorio de Actuación, Canto y Baile dirigido por Andrés Potret, quien produjo varias generaciones de bailarines y maestros mexicanos. En 1834 llegan de España la familia Padilla, bailarines teatrales que al igual que Potret enseñaban danzas de salón. El teatro mexicano solo cayó una sola vez en su historia y fue cuando la invasión norteamericana estalló. El general Scott intentó sin éxito la convivencia a partir del teatro, pero solo logró más desprecio y odio hacia tan injusta y ventajosa ocupación. Con su salida y la terrible guerra de reforma, se divide a la sociedad en dos bandos. Jarabes y zapatos rojos enuncian a los liberales, contradanzas y calzado verde a los conservadores. Con el segundo imperio los bailes anunciaban la reconciliación nacional. Ni siquiera la guerra hizo que se perdiera el interés por la danza. Y México recibirá la tradición musical de Europa del Este, con la banda de la legión extranjera que tocaba en las plazas públicas. Con la instauración de la república, el baile fue el medio para lograr la concordia y la unión. Con la danza se reunía el México de la riqueza y la inteligencia bajo el término de aristocracia republicana, comprendida como la fortuna obtenida por el talento y el trabajo conquistado por la inteligencia. El porifidiato revistió a México con aires progresistas, perfumándolo todo al estilo francés, hasta que el estallido de la revolución nos hizo despertar con voces indígenas que volvían a recordarnos ecos olvidados. Estamos aquí y nadie habrá de irse jamás. Y el telón volverá a levantarse nuevamente como hace noventa años, tres siglos o cuatrocientas lonas. Traiga nuestra danza a las voces vivas de todos los tiempos, porque lo queramos o no. Sus ojos de la escoleta de música, verso y danza del coliseo, repiten loas y contradanzas. Lecciones de elegancia y buena educación aprendidas en el Conservatorio de Actuación, Canto y Baile del Teatro Nacional, aún se pasean con la ciudad, vestidos con nuestros propios tiempos. No finjamos a quienes siguen levantándose a bailar con nosotros. Un día encontremos el valor de decir nuestras palabras, hacer nuestras danzas con toda nuestra vida hecha y verdaderamente vivida. Bueno, excelente apreciación de la maestra Crista. Me parece bien interesante esta línea del tiempo que usted realiza, sobre todo porque es muy suscita y es muy puntual y nos lleva a una danza ancestral en México, pasando pues por casi todos los episodios y llegándonos a los albores del siglo XX, cuando pues se plantea esa última fase, pero dejándonos entrever muchas cosas entre líneas. Cuando uno lee el texto se da cuenta de que hay cosas que están ahí, que suyacen y que para el investigador le es fácil identificar. A mí me asalta pues también una pregunta en este orden de ideas maestras y es que normalmente en este tipo de investigaciones, de recuentos, cuando se hacen por fuera de los contextos, se olvida muchas veces lo que ha incluido y lo que ha determinado en la danza y en el espacio festivo, todo lo que tiene que ver con la economía, las economías que se mueven. Pues en ese trasegar que usted hace y en esa línea de tiempo, pues claramente se pasa de sociedades diferentes y en diferentes etapas de la producción. ¿Cómo se debe mirar para poder hacer un acercamiento, digamos que más puntual, más exacto y más fidedigno hacia la danza cuando se hace este tipo de trabajo? Bueno, lo que yo he encontrado en realidad es que es muy complicado el estudio en México, básicamente porque es un universo lleno de complicaciones, es un universo que tiene muchísimos grupos sociales, que tiene además muchísima gente que viene de todos lados y eso complica bastante la condición. Sin embargo, a partir justamente de este encuentro, estos dos mundos que en realidad no son dos mundos, sino son 17 mundos distintos, es decir, todos los pueblos que vienen de España, más todos los pueblos que estaban en México, más todas las razas que de alguna manera se encontraron aquí. Creo que eso también nos da una idea muy clara de hacia dónde podemos enfocarnos, cómo podemos empezar a distinguir estas condiciones. Hay algo que es muy importante y básicamente aquí como allá, o sea, en América, sobre todo en Mesoamérica, en toda esta zona que finalmente, posteriormente se convirtió en la Ciudad de México, hay como un espejo entre la manera en la que se miran estos universos, es decir, los tomistas que finalmente eran los que de alguna manera replantearon la construcción de la Ciudad de México, de alguna manera también se encontraron con que era una ciudad que estaba planteada básicamente bajo ciertos estándares muy parecidos. Entonces, eso tiene que ver con una condición gremial y tiene que ver con una condición de oficios. Entonces, obviamente la ciudad se va abriendo a partir justamente de esta traza, que tiene que ver justo con una traza cósmica, y esa traza cósmica, así como es el universo, así como dicen, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esa misma condición permea justo a la forma en la que se traza esta nueva ciudad. Entonces, la ciudad de alguna manera obedece a las mismas condiciones, a los mismos estándares y obviamente todos estos oficios tienen una representación dentro de este universo festivo de la Nueva España y obviamente esto también va a tener que ver con todo lo que va a suceder posteriormente. Es decir, tenemos aquí una complicación porque hay muchas cosas que se nos han ido como de largo. Nosotros pensamos que quizás llegaron los españoles y entonces no. Hubo también muchas cosas que se fueron respetando. Muchas cosas fueron también asociadas al universo festivo, pero además al universo popular. Entonces es algo que nosotros hemos dejado de entender. Estamos viendo la iglesia como si fuera algo terrible que hicieron, pero en realidad el pueblo mexicano acogió esta idea también y la iglesia y el gobierno también tienen que ver con una construcción popular. O sea, el pueblo también tuvo mucho que ver en esta manera en la que esto se va desarrollando. De tal suerte que tú ves estas fiestas y cada uno de estos estratos, cada uno de estos gremios, cada uno, existen. Entonces, la representación más importante de estas fiestas tenía lugar en el Día del Corpus, ¿no? La fiesta del Día del Corpus, que era así la fiesta más grande de la Nueva España. Y obviamente estas fiestas, pues obviamente todo el mundo tenía que estar presente. Y haciéndote presente, ¿cómo te hacías presente? Por tu gremio. Era tu dinero, tu posición en el universo. Pero además tu posición en la procesión es también tu posición en el cosmos, tu posición en la iglesia, tu posición desde arriba, cómo te miraban los dioses, cómo fueron concebidos los artesanos, los orfebres. Y algo que también es muy importante para hacer una celebración, para hacer una fiesta en la Nueva España, era necesario que contaras con todos los oficios que existían en la Nueva España. Es decir, yo el otro día les preguntaba a mis alumnos, ¿cuántos oficios son necesarios para una fiesta, para la realización de una danza, de una sola danza? Necesitas talabarteros, carpinteros, gente que se dedica al arte plumario, cocineros. Pero además, para que ya haya cocina, entonces tuvo que haber alguien que se dedicara a la agricultura. Tuvo que haber otra persona que se dedicara a hacer cuanta cosa. Entonces, obviamente, eran unas fiestas enormes porque era necesario que todo el pueblo estuviera presente. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque nosotros estamos, no sé, pensando el universo a partir de la, no sé, de la diferenciación, a partir de fragmentar el universo. El universo no está fragmentado. La danza lo que pide justamente, o la realización de la danza lo que pide, es que todos los oficios estén en una sola condición. Y es la danza la que finalmente hace que se levanten todos los demás oficios. Es a partir de la danza donde, donde todo el mundo se presenta, justamente con su propio cuerpo, pero su cuerpo que carga la historia de su gremio, la historia de su oficio, la historia de todo lo que has hecho durante todo el año. O sea, es tu cuerpo el que carga a los años, es tu cuerpo el que te dice lo que sabes, lo que no sabes, lo que te falta, lo que has hecho, lo que no has hecho. Y justamente eso era lo importante del asunto, ¿no? O sea, es tu cuerpo el que carga esto. Entonces, la danza en México justo no tiene esta, más bien tiene esta necesidad. Cuando tú te levantas a bailar, se levantan a bailar contigo todos los oficios, o sea, todos los oficios que te acompañan. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu familia? ¿De dónde vienes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué horas? Solamente con la presencia, con la apariencia, como decían los cortesanos, tú podías saber quiénes eran. Si tu ropa tenía tales cosas, significaba algo muy claro, ¿no? Entonces, obviamente, creo que nosotros nos estamos, estamos despreciando esta parte que tiene que ver con la apariencia, porque nosotros no estamos hablando de lo mismo. Y creo que justamente en la apariencia está la verdad de toda esta condición que nosotros hemos olvidado. Excelente, maestro. Me llama poderosamente también la atención que en este recorrido que usted hace, pues, no solamente, bueno, como lo acaba de decir, no solamente plantea una danza desde el hecho de la acción, sino una danza que a través del tiempo tuvo un sentido religioso, a través del tiempo tuvo un sentido de adoctrinamiento social, tuvo incluso un sentido terapéutico, tuvo un sentido de identidad aristocrática o de clase, tiene un sentido en la educación y a través de ese desarrollo que viene dando también habla de una danza transformadora, una danza que también se adapta a los caprichos de la moda, lo que significa que es una danza que también puede moldearse a todas unas necesidades. También usted plantea una danza con un papel político y una danza con un papel crítico. De igual manera, una danza como un eje social y también nos habla también de una danza que tiene un estatus y que se lo da la ejecución de esas mismas destrezas. También habla de una danza en un, digamos que, redescubrimiento, una palabra que no nos gustará mucho, pero bueno, cuando menciona el Porfirio Díaz por Iriagato, la terminación de la dictadura general Porfirio Díaz, cuando hay un renacer de la danza y la danza se reasume. Bueno, digamos que en este siglo XXI, en este siglo XXI, la danza comenzó a tener también unas nuevas formas dialógicas y dialogantes en cuanto a su ejecución y a sus puestas en el senado. ¿Cómo ve esa danza mexicana en este siglo XXI? Bueno, yo creo que el problema es que la danza mexicana tiene como ciertas fracturas, ¿no? Es decir, desde el universo nacionalista, niega muchas cosas y no podemos negar tampoco que están estos pueblos, que son parte también de nosotros. Es decir, no podemos negar que llegaron los españoles, tampoco podemos negar que estuvieron los italianos o que vinieron los norteamericanos y que también eso tiene que ver mucho con toda la manera en la que nosotros nos presentamos. Si nosotros estamos negando. Es muy curioso porque justo la Ciudad de México, o sea, el centro de la Ciudad de México, eso era la Ciudad de México. Cuando llegan los franceses, cuando llegan los norteamericanos, los ingleses, justamente con el porfiriato, que es lo que nosotros encontramos, que todos ellos se van a vivir fuera de la ciudad. O sea, ellos no son parte de la ciudad. Y las familias que finalmente guardan estas memorias, ¿no? Que de alguna manera también tienen que ver con mi familia, tiene que ver precisamente con los que ya no estaban dentro de la ciudad. Entonces yo creo que también estamos negando muchas cosas, porque al final todas estas danzas están, son parte fundamental del universo folclórico mexicano. O sea, las polcas, las mazurcas, todas estas danzas que nosotros asumimos como absolutamente mexicanas, no lo son. Entonces yo creo que también aquí hay una condición muy extraña, porque nosotros estamos desconociendo eso. Y obviamente la modernidad nos dice, hay una fragmentación de todas estas condiciones. Nosotros ya no sabemos qué sí somos o qué no somos, qué no debemos ser. Porque también hay una condición como de traición. Es decir, si tú bailas estas cosas, estás traicionando tu pasado. Si estás haciendo esta danza, estás traicionando, cuando en realidad todos los pueblos fueron bienvenidos. Y todos los pueblos además se atrevieron a cantar sus propios cantos, ¿no? Se atrevieron a hacer sus propias danzas. Y estas danzas además se quedaron aquí, se quedaron además enraizadas de tal suerte que nosotros no las podemos negar. Las niñas se presentan en México bailando vals. Y pueden bailar lo que sea, y bailan el guapango, y bailan esto, pero finalmente bailan vals. Y bailan minuetos, y bailan canarios. Pero además bailan estas danzas en otro universo, en un universo que es casi ritual. La danza mexicana tiene siempre esta condición ritual, que es algo que además yo menciono muchísimo. No podemos olvidar qué es eso, que la danza une esta condición. Nosotros nos igualamos, nosotros nos presentamos, nosotros conversamos con el otro a través de la danza. Y es en la danza donde además se presentan todos estos pueblos. Entonces hay danzas que a lo mejor en Europa, sí, tienen que ver con Luis XIV, tienen que ver con la corte, y tienen que ver con otras condiciones. Pero en México esas danzas ya son parte de los ritos. Son partes de las danzas que tú le vas a hacer a la Virgen, al Santo Patrono. Entonces, ¿qué pasó? O sea, no podemos negar tampoco esta condición. Y yo creo que nosotros estamos negando también todo ese conocimiento que también viene de otros pueblos. Que hay una frase que me parece muy bonita, que justo habla de esto. O sea, en México se levantan a bailar todos los pueblos. Cuando tú te levantas a bailar, se levantan a bailar todos, absolutamente todos los pueblos. Hay algo que yo les decía a mis alumnos, que justamente dice, el amor es un misterio que se lleva en el rostro, que guarda en la sangre, que mi cuerpo logre levantarse a bailar. Justo en México eso es lo que sucede. No nos levantamos solos, estamos acompañados todo el tiempo. Pero también tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque no sabemos quiénes son a los que estamos levantando a bailar cuando nosotros bailamos, cuando nosotros hacemos la danza. ¿Y cuál es ese cuerpo memoria? ¿Ese cuerpo ancestral? Que se muestra y que dialoga en el aquí y en el ahora, diciendo todo lo que carga y todo lo que tiene, lo que conlleva esas movilidades, que muchas veces vemos como se manipulan, digamos que de manera arbitraria. Sobre eso va mi última pregunta, maestra. Estas manipulaciones, donde hemos querido espectacularizar ese ritual del cual usted ha venido hablando y defendiendo, de esta conversación. ¿Cuál es la prevención que se debe tener con esto a esa parte específica? Yo creo que tenemos que aprender otra vez a ser valientes, a saber quiénes somos. Estamos buscando a través del otro. Queremos ser, no sé, la gente que hace danza contemporánea quiere ser europeo, quiere parecer norteamericano, los bailarines de español quieren parecer gitanos, pero somos de un pueblo mexicano, entonces tenemos como ciertas cosas que nos son semejantes, pero no somos ellos. La gente de ballet clásico quiere parecer rusa y nosotros nos estamos perdiendo de quiénes somos. Tenemos un rostro y creo que básicamente lo que la danza debería hacer es recuperar tu propio rostro, buscarte a ti, partir de tu esencia. Tienes un cuerpo y ese cuerpo es la respuesta a lo que tú estás buscando. Creo que tenemos que mirarnos y aprendernos a mirar también con amor y aprender a mirar incluso la historia desde otro lado, porque eso nos ha hecho un daño terrible. Nos estamos destruyendo a partir de algo que ni siquiera sucedió así. Cada vez que nosotros, cada vez que nos acercamos a estos otros pueblos, que nos acercamos al universo indígena, al universo de los afrodescendientes, que nos acercamos al universo de los franceses o de los españoles que llegaron, justamente, nos estamos acercando también a nuestro propio rostro. Creo que la gran enseñanza de todos los pueblos naturales de América justamente es el cambio. Tenemos que aprender de ese cambio. Ese cambio es lo que les permitió seguir evolucionando y seguir la vida. Nosotros no tenemos esa capacidad de adaptación, de cambio, de florecer a pesar de esta condición tan poco gentil que se tuvo en ese tiempo. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aprender a mirarnos y aprender justamente de nuestra historia. Y yo creo que todos nosotros tenemos así atrás nuestros antepasados. O sea, ¿en qué momento vas a hablar por nosotros? Estamos hablando por todos, menos por nuestros propios antepasados. Y creo que eso es un crimen. Porque además crecemos entre la vergüenza. O sea, tú, tú que eres la hija de los extranjeros, tú que eres de no sé dónde, tú que llegaste con... Ay, nos estamos perdiendo de cosas tremendas. Y creo que ese es un crimen. Y eso yo creo que es el daño de toda la danza en América. Que no estamos escuchando nuestro propio sonido, nuestra propia voz. Porque además el cuerpo lo grita, ¿no? El cuerpo lo está diciendo constantemente. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que insistir. Buscar como esta grandeza que tienen los cuerpos para poderlos hacer hablar. Pero no por las palabras de los otros. Por tus propias palabras. La técnica, por supuesto, que te va a llevar a algo. Pero la técnica solamente es un camino. ¿Cómo tú vas a decir esas palabras? Es ahí donde nosotros tendríamos que insistir. Así es, maestra. Interesante toda esta postura y que nos invita a mirar. A mirar hacia adentro. Ya que toda la vida nos las hemos pasado mirando hacia afuera. Tratando de buscar afuera lo que realmente y las soluciones que realmente tenemos por dentro. Como decía en estos días, un pueblo que niega su generación es un pueblo degenerado. Guel, muchísimas gracias, maestra. Pues ha sido para mí un completo placer como atender desde el Caribe colombiano, desde Barranquilla, esta calurosa ciudad, a una colega de México. Y pues que este sea el espacio natural para unir eslabones en toda América Latina y en toda la América hispanoparlante para integrarnos en conocimiento y en lo que se piensa. Y en una danza que, como a veces digo yo a mis estudiantes, estamos acostumbrados a hacerla del cuello hacia abajo y ahora nos toca hacerla del cuello hacia abajo. Pensar en la danza. Muchísimas gracias a los danzantes y muchísimas gracias a todos los que están compartiendo con nosotros estos conocimientos. Gracias.